Bueno, estamos con Yosu Largategui, entrenador del Mondragón Universitat A. Junior. Bueno, Yosu, tercera derrota, pero hoy personalmente pienso que más con sabor a victoria que a derrota, realmente, ¿no? ¿O cómo los puedes valorar el partido? Sí, bueno, primero, en primer lugar, le dar la nueva buena a Ida Urgui, porque, bueno, al final es un equipo que tiene una filosofía de trabajo que a mí personalmente me gusta mucho también. Y, bueno, ahí tiene yo creo que un jugador determinante que nos ha hecho mucho daño, sobre todo al principio del partido y al final. Hemos intentado, de varias maneras, intentar defenderle, pero ha habido un par de situaciones que han sido un poquito determinantes. La técnica que le ha invitado a un jugador mío cuando faltaban dos minutos, un momento importante caliente, que el partido todavía estaba abierto. Y, bueno, son pequeñas cosas que los chavales nuestros tienen que ir aprendiendo, sobre todo los de primer año, para que, bueno, en partidos venideros, esa situación la sepan controlar. En general, yo creo que hemos defendido mucho mejor de que hemos atacado. Todavía nos falta mucho en ataque para ser un equipo ordenado. Ida Urgui se le ve mucho más rodado en ese aspecto, lo tiene mucho más trabajado. Por lo tanto, ese es uno de los errores que tenemos nosotros, que todavía esas cosas tenemos que mejorar. Y, bueno, estoy contento porque al final el equipo ha peleado, hemos empezado muy mal, con un 8-0 que hemos tenido, hemos tenido un equipo muerto. El equipo se ha vuelto a meter en partido y poco a poco hemos buscado nuestra identidad como equipo, el intentar defender fuerte, intentar correr, porque en estático ya sabemos que tenemos dificultades. Por lo tanto, bueno, perder esos puntos en una cancha como la de Ida Urgui, yo creo que es para estar contento dentro del asunto de querer siempre ganar todos los partidos. Además, un comienzo de temporada difícil. Primer partido de Aso, segundo partido de Vasconia, tercer partido de Ida Urgui. Y el calendario no ha sido muy generoso con vosotros, ¿no? Sí, bueno, también hay que decir que para nosotros igual la Liga Vasca es una competición que está, bueno, que es muy exigente para nosotros, ¿no? Tenemos un equipo de nueve jugadores, por diferentes circunstancias, y bueno, es una liga muy exigente que nos va a hacer de estar siempre alerta durante toda la temporada. Nosotros, ya le he dicho a los chavales que nuestra temporada acaba en diciembre, en la primera fase, y aquí es donde nosotros tenemos que aprender de equipos que están mucho más estructurados, que están mucho mejor físicamente, prácticamente, y nosotros lo que estamos aquí es para apoyar, animar e ilusionar a los chavales nuestros para que nunca se rindan, y yo creo que es lo que han hecho hoy. Al final, podía contarte muchas historias de esta semana, pero no te la he contado ninguna. Por lo tanto, hemos perdido de seis, hemos dado, yo creo que buena imagen, los chavales se van contentos, y en el siguiente partido vamos a hacer la nueva. Pues muchas gracias, Josu, y a seguir trabajando. Venga, muy bien, gracias.